Vamos a crear la textura para hacer las ramas. File, New, voy a crear un nuevo documento, igual que la textura que usamos para el tronco. Yo ya tengo un preset, es útil cuando utilizan un mismo tipo de documento muchas veces, ya tener el preset armado, lo seleccionan y ya le dan ok y ya tienen puestas las configuraciones que desean. Les muestro cómo hacerlo. Custom. Por ejemplo, pongo 500, voy a poner cualquier cosa. Ahí está. Bueno, píxeles 512 x 512, la resolución de 72 píxeles por pulgada, RGB 8 bits. El fondo en este caso lo voy a hacer transparente, porque quiero que sea transparente. Y con eso ya estamos. En vez de darle ok, voy a hacer Save Preset y vamos a dejar tildadas todas estas opciones para que se mantenga, justamente para que guarde la información de estas opciones. Y el nombre del preset va a ser 512, le voy a sacar el px, por 512, trans, lo voy a poner, porque le dejé el fondo transparente. Y con esto ya tengo mi preset armado. Acá está, 512 x 512, trans. Ya le puedo poner el nombre acá, vamos a ver, el nombre va a ser en ramas, ramas. Ok. Bueno, tengo mi documento. Lo que voy a hacer es dibujar las ramas. Lo voy a hacer bastante rústicamente, pero bueno, a lo mejor un par de herramientas. Las ramas se llevan de acá. Voy a utilizar la herramienta pincel. Y si se fijan, acá tengo el cursor y me va mostrando más o menos de qué grosor va a ser la línea que yo pinte. Voy a hacer Ctrl-Z porque no quiero que sea esto lo que sea el resultado. El color, bueno, ya tengo el colorcito marrón del documento anterior. Lo voy a dejar así. Y aquí arriba tenemos el diámetro, así, el tamaño del pincel y su dureza. Ahora, lo voy a hacer un poquito más grande, un 18. Y la dureza al 100%. No quiero que tenga bordes suavizados. Ahora si pinto, ahí estoy pintando bien durito. Sin suavizado. Ctrl-Z. Lo que voy a hacer es, partiendo desde abajo, bien desde abajo, incluso quizás desde afuera del documento. Voy a hacer con Shift presionado, clic. Perdón. Sin Shift presionado. Hago un clic y luego con Shift presionado, hago clic hasta donde quiero que llegue la primera parte de la rama. Y luego sigo con Shift presionado y voy construyendo como el recorrido de la ramita. Estas van a ser las ramas principales. Por ejemplo, hago sin clic. Sin Shift. Si sigo presionando Shift, me une el último clic que hice con este que acabo de hacer. Ctrl-Z. Hago clic y luego con Shift presionado, hago los siguientes clics. Solta el Shift, clic, Shift presionado. Ahí está. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a hacer estas como las ramas principales. Luego voy a bajar el diámetro a, imaginemos, un 13. Y voy a pintar lo que serían las ramas secundarias. Si damos el Shift. Voy a hacer un poquito más de relleno. Voy a hacer un poquito más de relleno. Vamos a hacer un poquito más de relleno. Ahí está. Bueno. Vamos a hacer una prueba. Ctrl-Z. Vamos a guardar esto. Ctrl-Z. Esto le vamos a poner ramas. Ramas o de ramas. Está bien. Ok. Y voy a exportarlo. Lo voy a guardar como PNG. He descubierto que los archivos PNG son como más amigables contra el estudio Max. Sobre todo cuando quiero ver la transparencia en tiempo real. Bueno, voy a dejar así. Ramas.copy.png Voy a guardar. Voy a poner la linea ahí en el interlaceado. Y ahora vamos a probar cómo se ve esta textura en 3D Max. Voy a pasar la vista front con F. Voy a crear un plano. Clic y arrastro el plano. Del tamaño más o menos que quiero que sea el follaje. Y voy a pasar al panel de modificaciones. Esto va a ser ramas. Hojas mejor. Hojas. Así se va a llamar el plano. Y como yo hice una textura que es perfectamente cuadrada. 512 por 512. Vamos a hacer que... 1.2. 1,2. Sea el largo. Y 1,2. Sea exactamente el alto. Tengo un cuadradito. Perfecto. Y la textura cuando se la aplique va a quedar perfecta. Otra cosa. Voy a tocar este 3. Y voy a tocar la G para que se vaya la grilla. Como ven, el plano por defecto viene con 4 segmentos de altura y 4 segmentos de largo. Voy a poner un solo segmento para que sea simplemente un solo polígono. Perfecto. Vamos a Perspective. F3. Ahí está el planito. Voy a crear el material. Voy a crear el material. Botón derecho. Materials. Standard. Doble clic en el material para abrir la configuración. Y esto se llama hojas, dijimos, ¿no? Bueno, espero no confundir porque le puse hojas al material y ramas se llama la textura. Bueno, diffuse color, clic y arrastro, ya sabemos cómo es esto. Bitmap. Levanto ramas copy. Y se lo asigno al plano. Y activo este botoncito para verlo en el viewport. Ay, miren qué lindo cómo quedó. No veis eso. Es raro esto, eh. A ver, toco shift Q. Bien. Claramente lo que está sucediendo es un tema de alfa. Lo estamos viendo más o menos bien dibujado en el render. Pero en el viewport está todo eso. No hemos aplicado el alfa todavía. ¿Qué significa esto? La transparencia de este bitmap. Hemos creado un archivo PNG en Photoshop. Los archivos PNG son archivos que almacenan información alfa, es decir, información de transparencia. Y para que esa información de transparencia sea utilizada en un material y nos permita ver a través de las partes transparentes de un archivo de imagen, Tenemos que hacer lo siguiente. Voy a duplicar este mapa. Shift presionado, lo arrastro y lo dupliqué. Y voy a asignar este mapa al canal Opacity. El canal Opacity es el que determina qué zonas de un bitmap o de una textura son transparentes, efectivamente. Para que la parte que tiene transparencia de una imagen asigne esa transparencia al canal Opacity, tengo que editar el bitmap. Este bitmap es el de diffuse. Por defecto anda bien, toma los valores de RGB de cada píxel, es decir, de rojo, verde y azul que tiene cada píxel y se lo pone a la superficie del objeto. En este caso necesito que no tome el RGB, sino el canal alfa. Para eso hago doble clic aquí. El grupo Coordinates, vamos a ignorarlo. Este es el grupo que nos interesa, el grupo bitmap Parameters. Y le vamos a decir que el Monochannel Output no sea RGB Intensity, sino alfa. Y al hacer clic aquí, vemos cómo, ahora sí, esto está recortadito. Muy bien. Está bastante bien recortadito. A veces sucede, voy a hacer doble clic acá en el material, que vemos unos bordes alrededor de nuestro objeto. Y a veces se soluciona poniendo los colores, estos de diffuse y ambient, totalmente negro. Creo. Bueno, en este caso no tenemos ese problema. Pero bueno, si les llega a suceder, ponen todo en negro. Y se soluciona. Bueno, de lejos se ve bastante mal, eh. Les alcanza bien. Bueno. Perfecto. Una cosa que a veces sucede es que necesitan cambiar, para ver en el viewport, la transparencia. La opción del Show Shaded Material in Viewport. Más tienen presionado, pueden seleccionar la segunda opción, que utiliza el hardware de su placa de video, para hacer la transparencia. Y ahí sí van a verlo en transparencia. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar el gizmo del plano acá a la parte de abajo. Voy a ir al tercer panel, Affect Pivot Only. Y voy a bajar el gizmo, hasta que coincida con el centro de la rama. La ramita. Algo que sucede ahora es que el polígono tiene un solo lado visible. Este plano. Acá en el Studio Max vamos a editar su material. Acá doble clic aquí en hojas estándard. Y activamos Two-Sided. Y eso en teoría, ahí está, nos deja ver de los dos lados el plano. Y ahora podemos dedicarnos a mover la ramita a... A donde tiene que ir. Que es coincidiendo con las ramas de geometría, las geométricas. Yo lo estoy moviendo y rotando a mano. Pero se puede hacer de manera un poco más automática. Utilizando lo que son las herramientas de Snap. Por ejemplo. Voy a hacer botón derecho. Aquí en el imáncito del Snap 3D. Voy a activar. Los objetos Vertex y Pivot. Para que estos dos elementos sean los que Snapeen. Los que se ajusten. Ahora lo voy a hacer con Shift presionado. Voy a arrastrar. Este plano. Y. Voy a activar el Snap. Lo voy a hacer bien desde el centro del pivot. Asegurándome que está en los cuatro. Todos los. Los ejes activos. Todo amarillo es el centro. Con Shift presionado. Clic y arrastro. Y. Como ven. El pivot se va a ajustar. A los vértices que encuentre. Entonces. Por ejemplo. Lo voy a mandar al vértice. De acá de la rama. Estoy utilizando como ven. No los vértices de la punta. Sino los anteriores. Lo voy a copiar. Ok. Y ahora si puedo utilizar la herramienta Rotar. Ven como lo dejo perfecto sobre la rama. Voy a tocar F4 para ver. Donde quedó. Lo dejo en un vértice como lateral de la rama. Lo voy a seguir moviendo. Para que utilice el vértice del medio de la rama. A ver. A veces la vista perspective no es la mejor para hacer este tipo de cosas. Voy a tocar la U. Para ir a Orthographic. Lo bueno de Orthographic. Es que me permite hacer un zoom. Infinito. Sin. Sin que deje de ver los objetos. Bueno. Y ahora voy a rotar. Voy a tener que moverlo un poquito para abajo. Opa. Eso es importante. Cuando. Después quieran hacer modificaciones finas. Desactiven el Snap. Para que deje de estar. Ajustándose todo el tiempo. Ahí me está quedando un poquito más gordo que la rama. Simplemente lo escalo. Ahí está. Y me estaría sobrando. Toda esa parte final de la rama. Lo voy a eliminar sin ningún miedo. Chao. Ese conito que quedó ahí. Se fue. Voy a hacer lo mismo con las otras ramas. El conito final. Va a quedar agujereado ahí. Pero la verdad es que nadie lo va a ver. Y si alguien lo viera lo rellenamos. No pasa nada. Pero. Ciertamente no creo que eso vaya a ser visible. Polygon. Selecciono todos los de la punta y se van. Polygon. Todos los de la punta y se van. Vamos a hacerlo relativamente. Activo el snap. Herramienta mover. Shift presionado. A ver. Por favor. Desde el medio. Shift presionado. Clic. Arrastro. Muevo hasta el vértice. Ok. Para activar y desactivar el snap. En vez de hacer clic aquí. Puedo tocar la S en el teclado. Y ya se desactivó el snap. Con la herramienta rotar. La voy a. Alinear al. A la rama. Con la herramienta mover. La voy a. Ahí va. Se me salió. De la rama. Snap. Ahí va. Bien para acá. Ahí está. Ahí está. Sago el snap. Y lo muevo un poquito. Para el costado. Un poquito. Ahí está. Bueno. Tengo que hacerlo un par de veces más. Selecciono. S para activar el snap. Shift presionado. Arrastro. Y ajusto. Ahí a la punta. Ok. Y lo roto. Si hacen clic en la mitad del gizmo. En vez de agarrar un. Un eje. Pueden rotarlo de manera un poco más. Más libre. Que bueno. Hace falta como acostumbrarse a. Hacerlo para. Lograr algún resultado un poco. Que termine saliendo lo que queremos que salga. Pero bueno. Es un. Un ahorro de tiempo a veces. No tener que andar seleccionando. Cada uno de los ejes. De vuelta a mover. Snap. Shift presionado. Arrastro. Snapea. Ok. Salgo de snap. Lo muevo un poquitito. Para que esté bien en el medio de la rama. Y ahora lo roto. Recuerden la tecla E. Paso a la herramienta Rotar. Cuando empiecen a rotar. Los objetos. Recuerden el tema de. El sistema de coordenadas. Cuando estábamos. Utilizando los vértices. Utilizamos el sistema parent. Ahora como no estamos en subobjetos. Estamos agarrando el objeto completo. Podemos seleccionar. El sistema de coordenadas local. Y ahí van a ver que la. El gizmo se. Está alineado. No perdón. Puse screen cualquier cosa. Local. Ahí va. Está alineado con el. Con el plano. Por lo tanto. Si quiero rotarlo. Si. Para que mire para otro lado. Para que esté orientado. En otro. En otro sentido. Es mucho más cómodo. Utilizando el sistema local. Ahora estoy tratando de que las ramas. No queden tan. De filo. Hacia afuera. Ven como está. Como orientado. Prácticamente. Lo voy a programar subizontal. Vamos a hacer que estoy un poco de arriba. Bueno. Te voy a tocar F4. Para no ver las subvisiones. No me está gustando como queda esto. Se nota mucho la diferencia. A ver que pasa si. Voy a agarrar. Voy a abrir. Este archivo. Este archivo. Con el. Con esto que le pusimos al. Al tronco. Con la herramienta mover. Voy a agarrar. Esta capa. Y la voy a tirar acá. Ya está. Te puedo decir. Voy a mover. La capa. Para que se ajuste. Al documento. Y. Voy a hacer. Control click. Sobre. La capa que tienen las ramas dibujadas. Y luego. Con la capa activa. Con. La capa de. De la textura del tronco activa. Y. Esta selección dibujada. Voy a tocar. Control J. Dije. A ver. Perdón. Control T. De vuelta. Control click. Sobre la fotito de las. De las ramas. Y control J. Acá está. Sobre. La capa activa. La capa de. De la textura activa. Y eso lo que hace es duplicar la capa. Ahora voy a. Control shift S. Para guardar como. Y voy a pisar. El archivo. PNG. PNG. Ramas copy. Lo voy a pisar. Si. Ya existe. Lo decido reemplazar. Si. Ok. Y ahora que lo reemplazamos. Entre el estudio de Mac. Se. Se. Actualizó. Está un poquito más parecido. No está del todo lindísimo. Pero. Más parecido. Las. Las sombras que se están proyectando. No ayudan. Es porque está en el modo realistic. Hago clic. Y lo pongo en shader. Voy a pasar a perspective. Para poder orbitar alrededor del árbol. Bueno. Ahí viene quedando. Y para hacer. Bueno. Las. Florcitas. No es demasiado. No es algo. Demasiado complejo. Voy a. Seleccionar. La. La. La herramienta. Estaba por hacer un círculo. Pero en realidad voy a utilizar un. Un. Pincel. Voy a hacerlo un poco más grande. No tan grande. A ver. Cuarenta. Muchito. Treinta y cinco. Ahora. Voy a utilizar. Un colorcito. Rosadito. Para las flores. Hice una capa nueva. Voy a eliminarla. Es. Capa nueva. Voy a. Crear un petalito. Voy a crearle. Cinco petalitos. Ahí está. Ahora. En blanco. Voy a hacer algo en el medio. Y. Vamos a ponerle un. Un poco de amarillo adentro. Pero esta vez. Bien suavecito. Y un poquito más chiquito. Voy. Un par de clics. Ahí va. Esa es mi florcita. Esta es la capa. Y con alt presionado. Lo estoy clonando. Lo estoy copiando. Varias veces. Lo estoy mostrando acá. Control S. Vamos a guardar este documento. Control G. S. Para guardar como. Un png. Vamos a pisar. Ramas copy. Y eso es ok. Ok. Y eso es como está quedando nuestro. Arbolito. Para darle un poco más de. No. La verdad que las texturas no están quedando nada lindas. Pero bueno. Voy a duplicar un par de veces más. Estos planitos. Algo que se. Hace usualmente. Cuando se hacen estas cosas así. Tan low poly. Es. Seleccionar el. El plano de la textura. El plano de la transparencia. Duplicarlo. Control P. Corta. Como instance. Está bien. Y rotarlo. Lo estoy rotando en local. Rotarlo a 90 grados. Para que se crucen los dos planos. Y al verlo de costado. Si. Nunca se vea planito. Como están viendo los que están solitos. Entonces. Vamos a ver si selecciono todos los otros planos. A ver si funciona esto. Shift presionado. Y lo estoy duplicando. Cada uno por su lado. A 90 grados. Aprox. Lo copio. Vamos a instanciarlo. Bueno. Ahí está un poquito más. Tupido nuestro árbol. Un último paso. Sería. Seleccionar. Seleccionar todo. Reset Xform. Reset Selected. Botón derecho. Convert to. Editable Poly. Y. Voy a seleccionar todo. Control A. Si. Si quieren ver si algo está seleccionado. Pueden tocar la J. Para que se vean los. Estos. Que se resalte. Como la caja contenedora de cada objeto. Ahí ven que está seleccionado y que no. Voy a deseleccionar el tronco. Con alt presionado. Y voy a utilizar la herramienta. Select Unlink. Clic. En los objetos que sean. Quiero que sean hijos del tronco. Y lo suelto. Sobre el tronco. Ahora si muevo el tronquito. Muevo todo lo demás. De vuelta lo voy a pasar. Con la herramienta mover. Cero. Botón derecho. Si acá en los spinners. Cero. Cero. Listo. Y ya lo puedo exportar como un asset. Lo voy a exportar. Primero voy a guardar el documento. Esto se va a llamar. Arbol. Low. Poly. Y voy a exportarlo. Export. Voy a seleccionar estas cosas. Me gusta hacer export selected a mi. Nunca se sabe. Que hay en la escena. Además de lo que estamos viendo. Así que. Selecciono. Y luego. Export. Selected. Y lo voy a exportar como. Árbol. Tutor. FBX. Save. Y voy a activar la opción. Emet Media. Para que las texturas que acabo de utilizar. Se vayan con el objeto. Muy bien. Vamos a ver como.